Buenas tardes, pues, seguimos acá desde el barrio del 12 de marzo, pues, caminando las calles de acá del 12 de marzo, específicamente de la segunda estapa del municipio Cruz Paredes. Quiero decirle, pues, que a la parte de atrás mío es la cancha que nosotros tenemos, que siempre hemos anhelado, pues, de tener ese proyecto, pues, se ha metido el proyecto a la cancha, eso no se ha dado. Sin embargo, bueno, tú estás visualizando cómo está desmontada esa cancha. Aquí, mira, cuando esa cancha está limpia, vienen los barrios de la primera etapa, viene Chico Toro, vienen los de la Esmeralda, vienen a jugar. Pero en estos días, pues, también sabemos que tenemos la epidemia ahorita y que no podemos tampoco estar reunidos mucho. Pero sí, sin embargo, pues, yo quiero hacerle el llamado de que gracias, que estoy viendo ahorita, estoy visualizando, porque la cosa buena también hay que decirle, se le da la gracia al ciudadano alcalde, a los amigos de servicios públicos, que hoy, pues, empezaron a abocarse. Ya, como estás visualizando ahí, empezaron a limpiar la cancha. Se le agradece al ciudadano alcalde Joan Ramírez y a las autoridades que están, pues, haciendo de que esto sea posible, que los muchachos puedan seguir haciendo deporte acá en esta cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!